Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque estáis cansados de cada vez que entráis en Telegram siempre aparece el típico chat privado que te dice tal contacto se ha descargado Telegram, ¿quieres iniciar una conversación privada con él? o tal contacto se unió a Telegram. La verdad es que si tienes muchos contactos puede llegar a ser molesto, ¿vale? Bueno, pues existe una opción que está un poquito oculta pero se puede acceder fácilmente para ocultar este tipo de avisos que en realidad no dejan de estar bien pero hay mucha gente como a mí que le puede llegar a resultar molesta. De tal manera que si uno de tus contactos se descarga Telegram pues que el mismo Telegram no nos vuelva a avisar. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo, tan solo tendremos que entrar en Telegram y una vez que estemos dentro de Telegram nos fijaremos justo arriba a la izquierda que aparecen tres líneas horizontales. Le damos y entramos en ajustes. Una vez dentro de ajustes veremos unas cuantas opciones, notificaciones y sonidos, privacidad y seguridad, datos almacenamientos, chat, carpetas, dispositivos... Pues entraremos en notificaciones y sonidos. Aquí en esta pantalla que veis un montón de opciones tendremos que hacer un poquito de scroll hacia abajo. Y si veis hay un apartado que dice eventos, dice un contacto se unió a Telegram. Pues esta es la opción la cual deberemos desactivar, ¿vale? Y desde este mismo momento, cada vez que un contacto que yo tenga en mi agenda se descargue Telegram, ya la aplicación de mensajería no me volverá a invitar o a alertar de que tal usuario se ha descargado Telegram y que si quiero iniciar una conversación privada con él, ¿vale? Pues en realidad esto ha sido todo. No hay más. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo. Recuerda que si tienes alguna duda os he dejado en la descripción un enlace a un artículo en mi página web donde explico precisamente esto por si te has perdido algo del mismo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!